Hola amores, mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy quiero compartirles un maquillaje para las festividades que vienen de Holiday. Noche buena Navidad, Año Nuevo, ustedes saben. Así que hoy quise compartirles esta que pueden ver aquí, que de hecho tenía muchas ganas de que fuera un maquillaje no convencional, por así decirlo, porque creo que estamos muy acostumbrados a que en esta época siempre tenemos que llevar algo relativo al rojo, los labios rojos, mucho dorado y está bien. Simplemente siento que podemos jugar también con otras tonalidades. Es por eso que hoy quise compartirles esta opción de tonalidades verdes con doradas, que siento que la verdad se ven muy bonitas y siento que quedan perfectas también para estas festividades. Así que si quieren saber cómo recrear este maquillaje, los invito a que continúen viendo el video y no te me vayas sin antes picarle a la tarjetita que te voy a dejar aquí, que te va a llevar directo a que te suscribas. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, ¿sale? Y ahora sí, comencemos. Ok amores, vamos a comenzar con el maquillaje. Como pueden ver, aquí ya traigo hechas mis cejitas, ahora sí que para adelantarle un poquito. Utilicé la técnica de jabón. Si quieren verla, se las dejo aquí en una etiquetita para que vayan y las chequen más a detalle. Y ahora sí, voy a comenzar preparando mis párpados con un poquito de corrector únicamente para crear una base lisa y que unifique todos mis párpados. Ustedes saben, cubrir venitas, etcétera, etcétera, ¿sale? Para eso voy a estar utilizando el corrector Born This Way Multi-Use Sculping Concealer de Too Faced. Y todo esto lo vamos a estar difuminando por todo el párpado. Basta con muy poquita cantidad de este producto. Para este maquillaje voy a estar utilizando una serie de productos tanto nuevos como ya viejos favoritos. Como siempre vamos comenzando con el trabajo de sombras. Y para eso voy a estar utilizando esta paletita que me llegó hace muy poquito de Wet n Wild. Ya les tengo video acerca de ella y de varios productos que me llegaron probándolos y demás. Si no lo vieron y quieren conocer un poquito más a detalle, también se los dejo aquí en una etiquetita. Pero bueno, voy a comenzar utilizando una tonalidad bastante cálida. Voy a tomar esta tonalidad que es como un color camellito, pero bastante más cálido, no tan neutro. Con una brochita bastante sueltita, como pueden verlo, y bastante amplia, voy a comenzar trabajando la sombra de transición en movimientos tanto circulares como en limpia parabrisas. Para distribuirla bien y difuminarla a la intensidad que nosotros queramos. Más o menos en esa intensidad quiero algo intermedio, pero sí quiero que alcance a sobresalir ese degradado hacia lo cálido. Entonces ahora nos vamos a ir con otra paletita, que de hecho fue de mis favoritas por mucho tiempo. Lo único que nunca me terminó de agradar es el tamañote. Es esta, la Metal Matte de Kat Von D, que ahora ya es KBB. Y voy a estar utilizando la tonalidad Musk. Y con este vamos a comenzar a dar profundidad en el ojo. Tengo ganas de hacer como un Halo Eye con tonalidades verdosas, doradas. Ustedes saben, vamos a ver qué sale, porque why not. Voy a comenzar aplicándola en la parte externa, a toquecitos y un poquito como movimientos barriendo el producto. Y tengo ganas de hacer un Halo Eye, pero del que va como en diagonal. Así que vamos a hacer desde ahorita esa forma, dejando la parte central en diagonal totalmente limpia. Y ahí pueden ver que ya estamos dejando una diagonal totalmente limpia. Nos pasamos nuevamente a la paleta de Wet n Wild. Y voy a estar tomando esta tonalidad que es como un verde militar, verde olivo. Pero este sí ya tiene destellos. Y lo voy a aplicar enseguida de la tonalidad verde que ya aplicamos. De hecho no sé si pueden ver, pero estamos aplicando un poquito esta sombra encima de la otra. Como degradándola bien para que no se vea dónde empieza la terminación como shimmer y la mate. Y como pueden ver, ahí ya está bien marcada la diagonal. Y ahora voy a tomar esta tonalidad como, no sé qué verde es, pero es más claro. Y de nuevo a cuenta lo voy a aplicar un poquito encima de la otra nacarada que ya habíamos aplicado. Como para que se vaya aclarando un poquito hasta llegar a una tonalidad mucho más clara. Ok, ahí ven que ya se va viendo como más brilloso y cada vez se ve más delgadita esa diagonal limpia. Así que ya nos vamos a ir al último tono. Para eso voy a tomar una brocha mucho más precisa. Y voy a tomar la tonalidad dorada también de la paleta Wet n' Wild. Y a toquecitos la vamos a comenzar a posicionar. Tratando de difuminar bien entre las áreas para que no se note tanto la separación de tonalidades. Ok, algo así no sé si pueden ver, pero ya como que no se nota exactamente dónde empieza uno y dónde termina el otro. Obviamente sí son tonalidades bastante constran... const... constran... const... de contraste... contrastan... contrastantes. Pero ahorita vamos a hacer un truquito para que se terminen como de disimular. Entre un poquito de glitter. Que para eso vamos a estar utilizando el iluminador Trophy White de Fenty Beauty. Originalmente era la sombra que iba a estar utilizando, pero me di cuenta de que este tiene mucho más mini glitter que la que utilizamos. Entonces esta la vamos a utilizar con el dedo. Y la vamos a posicionar primero más concentrada encima del dorado que ya aplicamos. Y después, con toquecitos muy sutiles, voy a comenzar a darle en otras partes. Para que ahora sí termine como de perderse y que sea súper brilloso. Como si voy a intensificar un poquito más la sombra cálida que aplicamos al principio. En la zona alta. Muy poquito para que dé ese como contraste. Y nos pasamos a otra tonalidad más oscura para darle profundidad. Para eso voy a tomar una tonalidad chocolate. También de la paleta de Wet n Wild. Voy a seguir la misma línea como si quisiera hacer un delineado con la misma sombra. Únicamente como para ir oscureciendo la zona. Aquí tengan paciencia y aplíquenlo a capas muy delgadas. Váyanlo modulando. Ok. Y ahí ya pueden ver. Se ve súper bonito. Y para iluminar un poquito la zona más alta. Voy a tomar la tonalidad vainillita que está totalmente mate. Ahí está ese ojito casi listo. Voy a ir a hacer este otro fuera de cámara. Y regreso para que continuemos con el maquillaje. Ok amores. Pues según yo ahí ya están parejitos los dos ojitos. Ahora nos vamos a ir a hacer un delineado súper sutil. Porque realmente no quiero que compita con el trabajo de sombras. Para eso voy a estar utilizando el delineador en gel de la marca Inglot. En el número 77 que es la tonalidad negra. Y como pueden ver este pincel es súper ultra delgadito. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Un delineado bastante finito. Muy pegadito a las pestañas. Algo así. Un delineado de gatito. Pero bastante delgadito. Contra penas que se alcance a definir la línea de lo tan delgadita que está. De pestañas voy a utilizar estas de Amor Oz. En el modelo 3D-39. Ok amores. Pues ahí ya están pegaditas las pestañas. Todavía voy a poner unos detallitos finales en los ojos. Pero ahorita nos vamos a pasar al rostro. Yo aquí traigo hecho mi skin care. Para hidratar súper bien mi rostro. Porque ahorita lo traigo ultra sequísimo. Entonces sí necesito la mayor hidratación posible. Por eso voy a estar utilizando el primer de Farsali. El Liquid Glass. Y la verdad es que sí se siente muy rico en la piel. Y siento que sí hidrata. Sin contar que al final sí deja una terminación como más sticky. La cual nos ayuda a que nuestro maquillaje dure por más tiempo. Ok ahí como pueden ver mi rostro ya se ve mucho más hidratado. Y why not. Simplemente porque es un maquillaje para un día especial. Voy a estar utilizando también el de Professional Hydrate Primer. Y únicamente la voy a estar poniendo en mi zona T. En sí este es como un plus. Porque siento que la base que voy a estar utilizando. Hace un trabajo maravilloso por sí sola. Pero why not. Para eso voy a estar utilizando la de Fenty Beauty. La versión hidratante. Ya me la compré por fin. Yo les he dicho que esta base me encanta. Mi color así perfecto es el 150. Bueno ahorita van a ver que me queda perfecto. Miren de este lado ya traigo una capa muy ligera de base. Y quiero que vean que no hay absolutamente ninguna diferencia entre mi rostro y mi cuello. Entonces esta base me queda perfecta en esa tonalidad. De corrector voy a estar utilizando el de Chic Glam Eye Candy Pro Longwear Concealer. Primero lo voy a calentar un poquito con mis deditos. Y lo voy a distribuir hasta difuminarlo. También voy a poner un poquito en el puente de la nariz. Y este corrector en particular. Me gusta dejarlo un ratito tanto en las ojeras como en la nariz. Para que tenga una mayor cobertura. Ok. Ahí estamos. Vean que bonito terminado deja. Para contornear mi rostro voy a estar utilizando el Pro Conceal de LA Girl. En la tonalidad Medium Bisque. Ok amores. Para los contornos voy a estar utilizando la paletita Parcave Princess. Fíjense que una suscriptora me dijo como se decía bien. Y yo sigo diciéndolo mal. Voy a utilizar primero la tonalidad Angle. Y con esa voy a broncear un poquito. Esta paleta sí tiene pigmentación. Así que es mejor agarrar una nada de producto. Y difuminarla súper bien. Ok. Yo creo que de la nariz ya fue suficiente. Así que lo voy a difuminar a toquecitos. Ahí sí pueden ver que ilumina bastante. Regreso al contorno que utilizamos de LA Girl. O bueno el corrector. Y voy a estar contorneando mi nariz. Y eso lo voy a estar difuminando con mi dedito. Ok amores. Y como pueden ver ahí ya está bronceado el rostro. Pero quiero darle un poquito más de profundidad. Entonces voy a tomar la tonalidad Princess Coot. Que es una tonalidad totalmente neutra. Con una brochita como de flamita bastante pequeñita. Y esto sí deja muchísimo pigmento. Entonces solo voy a tomar tantito. Y lo voy a estar posicionando. Y por último pasamos la esponjita. Para terminar de que todo se difumine perfectamente. Que no queden líneas ni nada. Y que todo quede como más incorporado y sutil. Ok y por último. Vamos a ver espero no regarla realmente. Voy a quitar todo lo que se haya asentado en las líneas de expresión en el corrector. Y primero voy a sellar con la tonalidad más amarillita. Y después voy a hacer mi pequeño baking. Para ver cómo es que queda esta combinación de polvos. A ver qué tal me va. ¿Saben? Iba a poner rubor en crema. Y se me olvidó. Así que ya no puedo. Porque ya sellé esa parte de ahí con polvo. Pero no le hace. Nos vamos a ir directo al rubor en polvo. Voy a estar utilizando el de Milani. El Baked Blush. En la tonalidad 06. Bellísimo Bronze. Ok amores. Ya ahí está todo aplicado. Y de iluminador. Voy a intentar a ver cómo se ve este. Que es el de G-Cat Beauty. You Glow Girl. En la tonalidad 101 White Goddess. Muy potente. Ok amores. Y antes de terminar con el maquillaje de los ojos. Voy a impregnar con un poquito de fijador de maquillaje. Mi esponjita. Le voy a quitar todo el exceso. Y como pueden ver. Ahí ya se ve mucho más unificado. Todo como que se funde. Y queda mucho más natural el terminado. Así que ahora sí. Nos pasamos a los ojos. Voy a tomar nuevamente la paletita de Wet n Wild. Y voy a aplicar ahora la tonalidad. Que está abajo de la blanca. Que es una tonalidad más neutra. Y enseguida de esa voy a tomar una mezcla. De la que acabamos de agarrar. Y de la tonalidad café. Que aplicamos como para dar profundidad a los ojos. Por último voy a tomar nuevamente Trophy Wild. Y lo voy a estar posicionando. En la dirección donde se iría esa diagonal. Voy a poner unos mini destellitos. Como que están. Como que no están. Sí pueden ver que se alcanza a ver como un degradadito. Voy a tomar esta sombra de Stila. En la tonalidad Kiren. Esta sombra ya no está disponible amores. Pero pueden utilizar cualquier sombra de este tono que tengan en casa. De hecho yo tengo unos de G-Cat que son prácticamente lo mismo. Porque esta ya la descontinuaron. Simplemente a veces procuro utilizarla. Porque no la uso mucho fuera de cámara. Y pues como para sacarle provecho. Se vea tan cara que salió. Entonces esta la voy a estar posicionando en el puro lagrimal. Y creo que al final sí voy a estar aplicando encima un poquito más del Trophy Wild. Para que no brinque mucho la tonalidad de arriba. Simplemente esta la vamos a utilizar como una base en crema. Voy a tomar súper poquito. Y de nueva cuenta nomás voy a dar unas palmaditas encima. Como para que se queden los destellitos. Y se vea como... Entre doradito, entre champaigne. ¿Y qué dicen ustedes? Aplicamos delineador negro debajo. O lo dejamos así. Fíjense que ahora como que sí se me antoja. O delineador café por lo menos. En la parte de arriba voy a estar utilizando delineador negro. Y en la parte inferior café. Nos pasamos a los labios que ya es el último paso. Y para eso voy a estar delineando mis labios con un tono neutral. Este es de la marca Appeal en la tonalidad Dolce. Lo rellené con el mismo delineador. Y de labial voy a estar utilizando este labial líquido de Dose of Colors. En la tonalidad Nude Mood. Ok, amores. Y realmente lo pudiéramos dejar así. Pero les digo que yo ahorita necesito la mayor hidratación posible. Y también con eso me refiero a los labios. Así que voy a estar aplicando también este gloss de Luna en Luna. En la tonalidad Mars. Y de hecho, este tiene un subtono como un poquito más frío. Porque simplemente yo quería algo un poquito más neutro. Y como pueden ver, pues quedó como más cálido. Así que vamos a ver cómo queda. Sí. En definitiva, ese le dio el terminado que estaba buscando. Como pueden ver, se ve mucho más neutro el tono. Y no sobresale tanto como naranjita. Ok, amores. Pues así es como queda el maquillaje terminado. La verdad es que siento que se ve muy bonito. Y sí siento que se ve muy festivo. Perfecto para la ocasión. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. No se olviden, por favor, que si recrean alguno de mis tutoriales. Etiquétenmelos en Instagram o en Facebook o en donde ustedes quieran. O mándenme simplemente fotito. Porque de verdad, a mí me encanta ver todas sus recreaciones. Y si están buscando otro tipo de maquillaje también para este tipo de festividades de Navidad, Año Nuevo. Ustedes saben, ya tengo otras en mi canal. Se los voy a estar dejando en etiquetitas por si les interesa ir a checar otros. Allá los tienen, ¿sale? Así que yo los veo para el próximo video. Y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, chicos. Bye.